Una de las pistas más emblemáticas de la saga Mario Kart son las sendas arcoiris, circuitos multicolor que se encuentran en las copas especiales de los juegos principales, y si bien cada una es muy única y singular, algunas son más legendarias que otras, así que el día de hoy las vamos a ordenar todas de la peor a la mejor. Como siempre les recordamos que este es solo nuestra opinión, así que nos encantaría ver su propia lista en los comentarios, y como última aclaración, en este caso tomaremos en cuenta todas las versiones que existen de una misma pista a lo largo de las diferentes entregas, y no solo la original. Arrancamos esta lista en el puesto número 8 con la senda arcoiris de Mario Kart Super Circuit, y la verdad creo que no es ninguna sorpresa para nadie. Ya hemos comentado muchas veces que este no es precisamente el mejor Mario Kart, y lamentablemente eso incluye su senda arcoiris. No es que sea mala mala en sí, su recorrido no es muy simple y tiene algún que otro atajo interesante, pero su gran problema es que es un dolor de cabeza correr este circuito por el control tan poco intuitivo que posee este título. Es más o menos igual a como en Super Nintendo, pero saben, al menos allá eran conscientes de que no debían hacer una cosa demasiado enredada porque luego sería un parto, pero acá se fueron al demonio y crearon una pista muy compleja para el pobre manejo que tenemos, y al final acaba siendo un circuito que, en vez de ser una experiencia divertida y vistosa por ser la última de esta copa, se vuelve algo insufrible y estresante en donde o eres Michael Schumacher al volante y logras mantener el control, o te estarás cayendo en cada curva hasta el punto de querer lanzar el cartucho por la ventana. Si al menos tuviese una versión actualizada, capaz estaría más arriba, pero no, esta solo se quedó en Super Circuit, así que no hay manera de juzgarlo con una base más moderna y por eso está de última. El siguiente es uno que me duele colocarlo tan abajo, pero tiene su razón, la senda arcoiris de Mario Kart 64. A ver, esta pista tiene sus problemas en ambas versiones. Si vemos la original del 64, tenemos una pista tremendamente lineal y aburrida. Es colorida y tiene alguna que otra curvita, pero es muy básica. Absolutamente todo el recorrido posee barandillas para que no te caigas, el circuito es ridículamente largo y para colmo tienes que cumplir 3 vueltas. Es un desastre, no tiene nada interesante. Ahora, luego en Mario Kart 8 la renovaron y es una de mis pistas favoritas a nivel visual. Es preciosa, con una música bonita y ya no es tan simple. Esta vez sí te puedes caer, tiene sus curvitas, ondulaciones, está mucho mejor en general, pero sigue siendo muy lineal. No tienes que dar las 3 vueltas, eso es positivo, pero es un recorrido único en 3 partes sin atajos ni nada, lo que lo hace un circuito difícil de remontar, porque no hay casi ninguna forma de rebasar adversarios por ser muy lineal, y por lo mismo casi no se suele jugar, pues hay muchas más interesantes que permiten recuperar posiciones con más facilidad, y por eso, aunque me queme porque amo la del 8, no puedo subirla más. Pero eh, eso no quita que es espectacular. Saben, yo amaba el Mario Kart Double Dash, pero tengo que reconocer que nunca supe adaptarme bien a sus controles. Sus derrapes eran aún experimentales y tomar curvas tenía su complejidad, pero aún así me encantaba. Llegaba de la escuela y me ponía a jugar por horas con el fin de alcanzar la senda arcoiris. Tenía altas expectativas respecto a ella, pero cuando finalmente la alcancé, la verdad fue algo más excepcionante de lo que me imaginaba. No es una mala pista, pero tampoco es la más resaltante de todas. Me atrevería a decir que junto a la de Super Circuit, es de las más olvidables, y de hecho sufre un poco lo mismo que la de Game Boy Advance. No es del todo cómoda de correr por culpa de los controles. Hay muchos turbos que si los tomas mal, te va a hacer al demonio con facilidad. Curvas difíciles de trazar por los derrapes raros, y un diseño general que en verdad no tiene nada destacable. Solo me acuerdo de ella porque tiene una tubería enorme por donde siempre pasamos, y que es genial, pero del resto no hay nada grandioso. Es de esas pistas que pasaron sin pena ni gloria, y aunque no es una cosa muy lineal como la del 64, o una pesadilla como la del Super Circuit, tampoco es la más divertida que existe. Está ok, sin más. Y si hablamos de sendas que no tienen mucho destacable, otra que debe estar acá es la del juego más reciente, Mario Kart 8. No es un desastre a diferencia de otras, tiene todas las ventajas de los juegos modernos, y por lo mismo no es un parto a correrla. Pero viéndolo desde otra perspectiva, es una senda arcoiris con demasiado potencial desperdiciado. Está normalita y ya, no tiene gran cosa en su trazada, pese a tener a su disposición todas las mecánicas más nuevas, y estar en una consola avanzada, por lo que es fácilmente opacada por otras pistas del mismo juego. Me atrevería a decir incluso que es algo corto y simple para hacer lo que es, contando apenas con un atajo interesante en los caminos que se dividen y poco más. Ni su apartado visual y musical resalta en nada, quedando como una pista algo genérica, que pudo dar más por tenerlo todo a la mano, aunque al menos se siente más cómoda y memorable que la anterior. Es un punto a su favor. Llegamos al puesto número 4, y a partir de aquí todas son leyendas, empezando por la de Mario Kart 10. Este es uno de mis juegos favoritos de la serie. Las horas que le eché en mi DS Lite no son ni medio normales, y una de las pistas que más me gustaban era la senda arcoiris de aquí. Solo mírenla, es un circuito genial con un recorrido que no es ni demasiado complicado ni demasiado sencillo, y en este punto ya los controles estaban encontrando su lugar adecuado, y se siente bastante bien pilotar acá. Recuerdo que me llevaba la DS a la escuela, y en el recreo me ponía a jugar con mis amigos, y siempre terminábamos las sesiones con la senda arcoiris, pasando por esos loops enormes a toda velocidad, mientras escuchamos ese excelente tema musical que lo acompaña. Es uno de esos circuitos que no olvidas, que pese a las claras limitaciones de la consola, supo tener su propia personalidad, y sentirse muy divertido en cada curva sin excepción, siendo esas pistas que a día de hoy no se han vuelto a usar, y no saben lo mucho que me gustaría volver a revivir aquellos momentos. Infancia pura, amigos. Nos plantamos en el top 3 con lo mejor de lo mejor, y quien se lleva el bronce en esta oportunidad les va a sorprender mucho, la senda arcoiris primigenia de Super Nintendo, aunque esto tiene truco. Si nos basamos únicamente en el circuito original del Super Mario Kart y nada más, esta pista no estaría arriba ni de chiste, estaría casi en el fondo. Sin embargo, acá consideramos a todas las versiones, y si hay algo que hicieron muy bien en Mario Kart 7 y 8, fue recrear esta increíble pista de una forma asombrosa, y es justamente por esta versión del 8 que está acá. Amigo, qué divertida es la senda de Super Nintendo aquí. Sí, de todas es la más simple y por lejos, pero este es el claro ejemplo de que no necesitas tanto para hacerla genial, pues estamos ante un circuito muy rápido y técnico, en donde cualquier cosa puede suceder, y es una de las mejores en el competitivo, porque si la sabes correr bien, puedes marcarte unos top excelentes. Es una pista sin igual, que incluso tiene un atajo muy bien colocado, que te puede dar una gran ventaja, y si me permiten agregar algo más, hasta en Mario Kart Tour está muy bien, y tiene algunas versiones únicas que son de lo más particulares. Un clásico que supo resurgir con un buen lavado de cara. Si hay un juego que ha superado la 10 en horas que le he dado, ese sin duda es Mario Kart Wii, mi favorito de todos, que me agarró en un momento en el que estaba muy viciado a la consola. Venía de jugar Super Mario Galaxy, que es mi segundo título favorito de todos los tiempos, y es por eso que cuando llegué a la senda arcoiris de este Mario Kart, fue amor a primera vista, porque no es cualquier circuito, no, 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 no. Es una senda basada específicamente en Super Mario Galaxy. ¿Acaso hay algo más genial que eso? Es una pista preciosa donde la veas, llena de detalles únicos, como los trozos de estrella que hay a lo largo de todo el lugar, un anillo estelar como el que usa Mario, y la música, oh amigo, la música, sin duda de las más lindas que tienen estos circuitos. Es una delicia audiovisual donde la pongas, pero no se queda solo en apariencia, porque su recorrido es uno de los mejores que hay, siendo bastante rápida y exigente, porque te puedes caer con mucha facilidad, pero sin dejar de ser divertidísima y frenética. Es de mis favoritas personal, uno de los circuitos más hermosos, que me hacen sonreír cada vez que escucho esa mágica tonada, aunque aún nos queda una más. Así es gente, sin que nos quepa la menor duda, quien se lleva la corona como la mejor senda arcoís de todas, no es otra que la de Mario Kart 7, que por cierto, dentro de muy poco, la volveremos a revivir en el 8 Deluxe. Esta es indiscutiblemente la senda más creativa y compleja de todas las que existen. Es un circuito dividido entre fases continuas, donde cada sección es única por sí sola, y nos lleva a vivir toda una aventura espacial nunca antes vista. Es que miren esto, literalmente podemos andar sobre los anillos de un planeta, y saltar sobre los enormes cráteres de un asteroide. Es toda una experiencia de otro mundo, que me dejó completamente boquiabierto, tanto por el extraordinario recorrido de cada fase, como por la belleza de música que posee. Siendo de las pistas más geniales de toda la franquicia de Mario Kart, y no saben lo feliz que estoy, de que regresé finalmente para el 8 Deluxe, porque es la senda arcoíris definitiva, y si hay una que se merece estar aquí, esa definitivamente es esta. Y hasta aquí el video de hoy. ¿Cómo ordenarías tú las sendas arcoíris? Déjanos tu opinión, acá abajo en los comentarios, no olvides suscribirte y activar la campanita, para no perderte de todo nuestro contenido sobre el mundo de Nintendo, y nos vemos en la siguiente, con más. ¡Chao! 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 ¡Chao!